me encuentro aquí en la colonia altamira en una de las escaleras muy reconocidas de aquí de este lugar y me van a acompañar a bajarlas desde abajo voy a hacer una pequeña toma para que identifiquen bien en donde me encuentro raza saludos un saludo Este es el final de estas famosísimas escaleras Ando bien bofeado Pero no importa Poco a poco vamos a ir agarrando condición Y aquí les voy a hacer una pequeña muestra Desde el final de estas escaleras Miren nada más que chulada Aquí en la Colonia Altamira Esta es la rampita de la Altamira Que da hacia la Colonia Centro Zona Centro Tijuana Allá arriba está la famosísima Universidad CUR Y la Colonia Altamira Chequense nada más Las escaleras famosas de aquí De la ciudad de Tijuana Bajando aquí esas escaleras Un poquito más adelante Unos metritos más adelante Nos vamos a encontrar con Donde fue o es la casa de una celebridad De aquí de Tijuana Artista muy famosísimo Que es uno de los grandes guitarristas Inclusive maestro de Carlos Santana Nada más y nada menos que el famosísimo Javier Batty señores Chequense nada más La vida es un sueño Y morir El despertar Nada más y nada menos Firmado por el grande Javier Batty señores Y aquí está señores Como lo decía anteriormente La rampa Javier Batty Hasta aquí mi reporte Espero les haya gustado Este pequeño videíto Si les gustaría más videos así Déjenlos en los comentarios Saludos Su compa Manny Se despide ¡Suscríbete! 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 Gracias.